Siempre que quise, algo en la vida no pasó Siempre que quise, siempre que quise enamorar y no se concedió Nunca pasó, no, 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 no quiero pensar que la vida todo se hace mal Yo no quiero pensar que la vida es solo Siempre que quise, obviar el dolor y obviarte no se concedió Siempre que quise, pandemia, porque el dolor y obviar el dolor y no se concedió Siempre que quise, siempre que quise enamor y ese sol nunca salió Nunca sacó, no, 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 no amo Pero todo quiero pensar que la vida todo se hace mal Pero no lo quiero pensar que la vida todo se hace...? Yo no quiero pensar en la vida todo en su alemán Yo no quiero pensar en la vida todo en su alemán Yo no quiero pensar en la vida todo en su alemán Yo no quiero pensar en la vida todo en su alemán Yo no quiero pensar en la vida todo en su alemán Yo no quiero pensar en la vida todo en su alemán